Y en vista de la crisis global que existe en el tema de la migración y que afecta principalmente a los niños alrededor del mundo, por esta razón UNICEF lanzó una campaña que llama precisamente a los estados a tomar medidas urgentes para proteger a la niñez refugiada y migrante. Hoy es un gusto poder compartirles que nos acompaña María Lili Rodríguez, ella es especialista en protección de la niñez de UNICEF. Antes que todo, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente UNICEF está altamente preocupado por esta crisis que estamos viviendo a nivel global. 28 millones de niños y niñas han sido desarraigados de sus hogares, han sido expulsados por causa de los conflictos que se viven, la violencia y el terror, y eso tiene impactos graves en sus vidas. Claro que sí María Lili. Este es un tema que ha existido desde siempre, pero si no mal recuerdo, el año pasado se hizo viral la foto de un niño sirio en las costas de las aguas mediterráneas y esto causó conmoción a nivel mundial, violando precisamente quizás la parte ética de sacar a los medios de comunicación y hacer propaganda de esta foto. Pero se hizo necesario y fue la intención, en este caso de la fotógrafa, para que los estados pudieran tomar acción. Y fue entonces cuando los gobiernos comenzaron a alarmarse y a reunirse y a tomarle importancia a lo que estaba sucediendo. ¿De qué manera esto se relaciona con Nicaragua? ¿Podrías hablarnos, por ejemplo, del porcentaje de niños migrantes en Nicaragua, tanto los que entran como los que salen? Bueno, efectivamente, toda la ruta migratoria tiene grandes peligros que enfrentan los niños y las niñas desde salir de sus países, atravesar un recorrido, ya sea por caminos, por bar, en el caso de, por ejemplo, en el caso de los niños que están atravesando ahora el Mediterráneo, siempre sufren peligros que pueden llevar incluso hasta la muerte. En los últimos tres meses se han detectado al menos 190 niños que han perecido intentando entrar a Europa. Y si bien es cierto, en nuestra región, en Latinoamérica, el tema no ha sido tan grande, pero también hemos vivido una crisis de niños migrantes, principalmente de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que han intentado entrar a Estados Unidos. Y si bien es cierto, las cifras de niños nicaragüenses identificados no eran tan altas como las que presentaban países como Honduras, El Salvador, correcto, no es tan alarmante como estos países, sin embargo, hay niños nicaragüenses. Y hay niños de otros países que están también atravesando por Nicaragua, tratando de llegar al norte, o que están migrando hacia Nicaragua, también huyendo de la violencia. Por lo tanto, es que se hace más relevante todavía que nuestro país se refuerce, ¿verdad? Nicaragua cuenta con leyes y políticas que protegen a los niños y las niñas en esta materia, pero el reforzar el trabajo de las instituciones, la coordinación, sobre todo de cara a la protección especial que requieren estos niños, ya sea nicaragüenses en el exterior o extranjeros que están en Nicaragua, puedan tener un proceso adecuado donde se tome en cuenta su opinión, su voluntad, para poder hacer un plan de vida, ya sea de reintegración con su familia o de reubicación en el país de destino, ¿verdad? En materia de migración se requiere especialización del personal que atiende, que protege a los niños y las niñas, porque tienen particularidades y necesidades muy específicas de atención. Claro que sí, María Lili, tenemos entendido que la mayor fuerza de esta campaña, ustedes la quieren ver reflejado en las redes sociales. ¿Cómo es todo este proceso? Sí, efectivamente, UNICEF ha publicado una serie de videos, ¿verdad? que llaman a la conciencia, a la reflexión, donde podamos sentirnos en contacto y en conexión con lo que están viviendo las familias y principalmente los niños y las niñas para elevar la voz y poder animar y motivar a los gobiernos, a las organizaciones, a la sociedad en general a proteger a la niñez. ¿Háblanos de la duración de esta campaña para que podamos estar al tanto de eso? Principalmente lo que busca la campaña es dejar en nuestras mentes, no estamos hablando de migrantes, no estamos hablando de refugiados, estamos hablando de niños y niñas. Ante todo, ellos son niños y niñas y eso es lo principal, eso es lo más importante. ¿Y no importa el tiempo que se lleve a cabo para que la gente pueda tomar conciencia acerca de esto? Efectivamente, el 14 de febrero, justamente en celebración del Día del Amor y la Amistad, UNICEF va a estar mucho más activo en relación a este tema. ¿Qué actividades van a estar realizando precisamente ese día, María Lili? Bueno, a nivel global, UNICEF tiene esta campaña donde va a haber una movilización en las redes sociales, pero también en los distintos países, con presencia en los medios de comunicación, reflexiones sobre el tema que permitan dejar un posicionamiento y una motivación principalmente a los gobiernos a tomar acción ante esta crisis que vivimos. Finalmente, me estás diciendo que son las redes sociales, ¿qué página pueden visitar? ¿Sea algún hashtag que la gente tenga que compartir, cuál sería? Sí, efectivamente pueden visitar las páginas de UNICEF, ¿verdad? En las distintas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, donde pueden encontrar distintos videos. La página de UNICEF Nicaragua estará también conectada, ¿verdad?, con esta campaña global que nos llama a la acción. ¿Tiene algún lema, algún nombre la campaña? La campaña no tiene un lema en específico. Simplemente enfocada en la protección de la niñez migrante y refugiada. Gracias, María Lili, por acompañarnos a esta hora. María Lili Rodríguez, ella es especialista en protección de la niñez de UNICEF, hoy hablándonos acerca del lanzamiento de esta campaña. Hacemos una breve pausa comercial. Ya volvemos. ¡Gracias!